¡Suscríbete al canal! ¿Madre? Y mi madre había desaparecido. Y ya no regresó. Me encuentro en camino a recoger a mis hermanos. Mycroft y Sherlock. Sí, Sherlock Holmes. Famoso detective. Mi hermano, el genio. Responderá todas las dudas. En nula. ¿Y tus guantes y tu sombrero? Sí, tengo uno. Pero me pica la cabeza. No tengo guantes. Por Dios. Una mujer salvaje ha criado a una niña salvaje. La haremos aceptable ante la sociedad. Parece muy inteligente. Hay dos caminos que puedes tomar en nula. El tuyo. O el camino que otros elijan por ti. Voy a encontrarte, madre. Comienza el juego. Si tengo que ocultarme de mis hermanos... Debo convertirme en algo... Inesperado. Una dama. Has progresado. ¿Estás a... Tenía compañía. Soy el viscón de Tuxui. Un niño muy inútil. Tienes que ayudarme. No quiero morir en un tren. Yo no... No quiero morir en un tren y a ningún lado hasta que te conocí. Tú no estás planeando, madre. Siempre tenía una razón para su sección. Su propia forma de hacer las cosas. Tal vez quiere cambiar el mundo. Tal vez es un mundo que necesita cambiar. ¡Manos arriba! A diferencia de las damas de sociedad, a mí no me enseñaron a bordar. Me enseñaron a observar. Escucha. Me enseñaron a pelear. Voy a encontrarte, madre. ¿No sabes bordar? ¿No sabes bordar? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!